Hola. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Quería presentar, me acompañan las secretarias de la Mujer, Diversidad e Igualdad, la profesora Yelena Massina, la jefa del Programa de Asistencia Inmediata a Mujeres y Diversidad, licenciada Cassiana Gatica, la jefa del Programa Control y Seguimiento Interdisciplinario de Casos, profesora Tatiana Holguín, y la jefa de su programa Patrocinio Letrado y Relaciones Interministeriales, doctora María Elena Aparicio. El día 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Si buscan en internet dice, solo Día de la Mujer. Y muchas veces se habla de Feliz Día o le regalamos bombones o flores. Tomamos el día como una celebración. Y en realidad es un día para reflexionar y conmemorar las luchas que han llevado adelante diversos sectores de mujeres, y en especial las mujeres trabajadoras. Por eso es importante conocer el origen de este día. Las Naciones Unidas establecieron este día en 1975 en conmemoración a las 129 trabajadoras textiles que murieron en el incendio de la fábrica Cotton, un 8 de marzo de 1908 en Estados Unidos. Es en conmemoración a las 129 trabajadores textiles que murieron en el incendio de la fábrica Cotton. Un día 8 de marzo de 1908 en Estados Unidos. Ellas estaban en huelga reclamando una jornada laboral de 10 horas y salario igual a sus pares varones. De ahí que frente a esta tragedia, miles de mujeres de todo el mundo han reclamado en este día, protestando, marchando por la ampliación y reconocimiento de sus derechos. Y hoy lo siguen haciendo. Nos preguntamos por qué. Porque las mujeres aún perciben un salario menor al de los varones cuando realizan el mismo trabajo. Pese a que las leyes laborales y la constitución y en toda la legislación dicen que, bueno, el salario debe ser igual para todas y todos. Ahora, además, los trabajos son en su mayoría precarizados. Y el trabajo de cuidado recae sobre ellas. El trabajo de cuidado. Y esto impacta de manera directa sobre sus posibilidades de estudiar, trabajar y tener tiempo de disfrute. Y a las que trabajan dentro del ámbito formal, les genera una doble jornada laboral en el hogar y afuera también. Dijimos trabajo de cuidados. ¿Qué son los trabajos de cuidado? ¿Por qué hablamos de tareas de cuidado un día como hoy? La Organización Internacional del Trabajo, en un reciente informe, sostiene las persistentes desigualdades de género en los hogares y en el mercado de trabajo que están vinculadas con el trabajo de cuidado. Cuando hablamos de trabajo de cuidado, nos referimos a aquellas actividades que resultan indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad. Cuidado de los hijos e hijas, las tareas domésticas, el cuidado de los adultos mayores o de las personas con discapacidad, la carga mental de llevar la economía de la casa y las agendas de cada una de las personas que viven en el hogar. Estas tareas siempre son feminizadas y no remuneradas. Fíjense en los datos para resaltar. Las mujeres realizan el 75% de los trabajos de cuidado. Son los trabajos que vulgarmente decimos los trabajos de la casa que involucran todas estas actividades. Las mujeres realizan el 75% de los trabajos de cuidado. Las mujeres aportan el 15,9% al PBI nacional. Y las mujeres trabajan en el país un total de 96 millones de horas por día sin salario. Sin salario. Estos datos son impactantes y es una realidad que los varones no vivimos. Por eso, este 8 de marzo abracemos a las mujeres que todos los días sostienen las economías del mundo. Reflexionemos sobre qué podemos hacer los varones para revertir esta realidad. Construyamos un mundo más equitativo e igualitario. Por todas las que son personal domésticos, cuidadoras de niños, niñas, adultos y personas con discapacidad, a todas las que sostienen sus trabajos formales e informales, por todas ellas, hoy conmemoramos un 8 de marzo más de reflexión. Mujeres trabajadoras, es mi deseo que las reflexiones sobre este día se conviertan en energía, que la energía acumulada se direccione para mitigar tanto dolor e injusticia y que el dolor y la injusticia se conviertan en derechos. Fuerza, mujeres trabajadoras.